Los 50 años de la primera edición de 100 años de soledad del escritor Gabriel García Márquez serán conmemorados con tres murales en el Hall Center de la Biblioteca Nacional de Colombia, obras de los artistas urbanos Gaia de Estados Unidos y el colombiano Huache. Espejismos de modernidad es el nombre de la intervención de arte urbano que se hace en el marco del proyecto Diálogos Convergentes, en el interior de la Biblioteca Nacional, que podrán ser visitados a partir del 29 de junio. Los dos artistas trabajan para mostrar a partir de 100 años de soledad que la sociedad en su modernidad del siglo XXI vive en la soledad, tiempos que impone la era digital, como lo sostuvo Anotimex, el artista Huache. Nosotros estamos pintando un tríptico, estamos pintando un tríptico que se llama Espejismos de Modernidad y el trabajo de preproducción para venir a pintar es un encuentro en el que partimos de una metáfora, partimos de un acercamiento contemporáneo en el que nosotros planteamos que la soledad contemporánea se expresa a través del uso de las tecnologías de información, como los celulares, como las pantallas táctiles y nos encontramos en un escenario lleno de multitudes solitarias pegadas al siglo XXI. Ese es el juego. Por su parte, el artista estadounidense Gaia, cuyos temas giran sobre la colonización y el antifascismo, dijo que estaba encantado de poder hablar desde su arte de la condición humana a partir de la novela de García Márquez. El Ministerio de Cultura, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, el Centro Colomboamericano y la Biblioteca Nacional de Colombia, fueron las instituciones que se unieron para atraer a estos dos artistas, representantes del arte urbano de Colombia y Estados Unidos. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.